Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Padre Dios y de Jesucristo, su Hijo el Señor, esté con todos ustedes. Buenas noches para todos. Sean bienvenidos a la Santa Misa, al concluir este día que Dios nos ha regalado. Presentamos al altar de Dios nuestras oraciones, las de todos ustedes, y oramos en esta Santa Misa, encomendando el eterno descanso de Isabel Jiménez. Hermanos, para celebrar dignamente la Santa Misa, le pedimos a Dios que purifique nuestro corazón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, nos concede el perdón de los pecados, y un día nos haga dignos de la vida eterna. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. De nosotros, de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Presentémosle a Dios nuestra oración. Dios Padre Todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos en el nombre de tu amado Hijo, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con fe y atención la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David, de la tribu de Judá, y le dijeron, Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. Pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor, y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía treinta años cuando empezó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, siete años y tres meses. Después en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los Jebuseos que habitaban en aquella tierra. Estos le dijeron a David, No entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso, y el Señor estaba con él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Contará con mi amor y mi lealtad. Hablando tu envisión a tus amigos, un día les dijiste, He escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido sus sienes la corona. Contará con mi amor y mi lealtad. He encontrado a David, mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará a mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos, su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y sus blasfemias, pero el que diga cosas contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Será reo de pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, todos en Jesucristo nuestro Señor. Seguimos leyendo la Sagrada Biblia y acompañando la historia del Rey David, aquel joven menor de los hermanos de la tribu de Judá, pertenecía a esta tribu y Dios lo fue engrandeciendo poco a poco. Y hoy todas las doce tribus lo reconocen como rey de todo el pueblo de Israel. Dios va engrandeciendo a David para que sea reconocido y aceptado, a pesar de que encuentra resistencias. Por ejemplo, en Jerusalén nos habla hoy de cómo un grupo llamado los Jebuseos, dijeron, pues David no va a entrar aquí a la ciudad, porque le vamos a poner en la puerta de entrada a los cojos y a los ciegos. Antiguamente existía una creencia que quien se metiera con los ciegos y los cojos le caía esa misma maldición. Por eso los Jebuseos dicen, pues nosotros le ponemos un obstáculo y hay de él si se atreve a entrar, porque le va mal. Pues David no los tocó, no les hizo nada, simplemente buscó otra entrada a Jerusalén y la hizo la capital de todo el reino de Israel. Dios estaba con él, Dios bendijo a David, porque en su proyecto de salvar a la humanidad, David será un rey muy importante. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entra el domingo de Ramos a Jerusalén, la gente grita, bendito el que viene, bendito el hijo de David. David es reconocido a Jesucristo como el nuevo David que viene a gobernar a todo el pueblo y a todos los pueblos de la tierra. David entonces es el gran rey que va siendo reconocido por todas las tribus y goza de la aceptación de todos con el poder de Dios, que es como decía el Salmo, Dios es leal, Dios mantiene su promesa. Y por eso David se siente amado de Dios, porque Dios lo acompaña. También en nuestra vida encontramos dificultades. Y a veces en la misma familia puede ser que una persona que vive su vida cristiana, otros no les gusta que vaya mucho a la iglesia, que participe de un grupo, pero a veces hay que ir en contra de la aceptación de todos los integrantes de la familia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, puede ocurrir que la esposa es muy religiosa, muy piadosa y el esposo se molesta porque ella va a buscar a Dios y va a orar y escuchar la palabra de Dios y va a hacer su oración? Pues a veces ocurren las familias, todas estas dificultades. Así como experimentó el rey David, no era aceptado por todos, pero poco a poco él fue siguiendo lo que agradaba a Dios y Dios quería tomarlo a su servicio. Así también puede suceder con una persona que tiene que ir en contra hasta de su familia para buscar agradar a Dios, más que la aceptación de las personas. Y el Santo Evangelio también nos presenta una situación parecida. Nuestro Señor Jesucristo, al comienzo de su ministerio, muy acogido por tanta gente, porque hacía muchos milagros y sus palabras ayudaban a la gente para orientar su vida. Y cuánta gente se sintió bendecida, especialmente los enfermos y los pobres, a quien él bendijo. Pero en su misma tierra lo acusan de algo terrible. Le dicen que él expulsa a los demonios con el poder de Satanás, como quien dice, pues su poder es puramente humano y está unido al demonio. Es una acusación terrible, porque no descubren que él es el hijo de Dios. Les cuesta creer. E incluso un día los parientes cercanos de Jesús vienen a llevarlo porque pensaban que estaba mal de la cabeza. El pueblo ni la familia podían comprender bien su misión. Y pues él sigue adelante a pesar de todos los obstáculos que encuentra. Y les coloca a los escribas judíos importantes. Los escribas son los que conocen muy bien la Biblia. Y les dice, mire, pero cómo va a mantenerse un reino que se divide. Si ustedes me acusan de que yo he hecho a los demonios con el poder de Satanás, pues significa que Satanás está dividido. Pero no, si yo he hecho a los demonios es con el dedo, con el poder de Dios. Va a decir en otro momento nuestro Señor. Efectivamente la gente no entiende cómo él es el hijo de Dios que viene a mostrar su poder precisamente haciendo signos y milagros de sanación, de curación, de purificación en tantos corazones. Pero hay quienes se resisten a verlo como el hijo de Dios. Apenas pueden descubrir que quizás sea un hombre que tiene poderes mágicos. Pero no lo descubren como el hijo de Dios. Por eso él sigue su camino y poco a poco va ayudándoles a entender que su vida es una vida de servicio, de cumplir la voluntad de Dios hasta dar su vida en la cruz, morir por nosotros y resucitar. Y al final hasta los mismos que lo acusaban dicen realmente este era el hijo de Dios. Nuestro Señor entonces sigue adelante pero se siente una tristeza y por eso les dice una verdad. A todos los hombres se le perdonarán sus pecados pero el que blasfeme, el que diga cosas contra Dios y Jesucristo es Dios, el que diga cosas contra Dios no se le perdonará jamás, cargará eternamente con su pecado. Es algo terrible pero también puede ocurrir en algunas personas renegar contra Dios. Que no tengo trabajo, que no me fui en el matrimonio, que tengo dificultades en mi familia. Si Dios existe entonces que me suceda tales cosas. A veces nos asalta como ese afán de querer ponerle pruebas a Dios y queremos que Dios se manifieste de una manera como a nosotros nos parece. Lo que más bien debemos pedir es con humildad que Dios realice su santa voluntad en nuestra vida. Lo que más convenga a nuestra vida. No es que si yo me gano la lotería o si no me gano la lotería es porque Dios no me quiere. Dios me ama, me da la salud, me da fuerzas para trabajar, para ganar honradamente el pan de cada día. Pero no hay que pedirle exigencias a Dios, ni hay que decir cosas contra Dios. Porque Dios es Dios, nosotros somos humanos. Hay que pedir a Dios que nos regale esa fe para reconocer que Jesucristo es el enviado de Dios que sigue acompañando nuestra vida y que nos invita a ser sus discípulos, personas de fe, a esperar con confianza sus divinas promesas y también a aceptar la voluntad de Dios. Y a veces uno no puede, digamos, caer en la ligereza de que, bueno, me estoy volviendo viejo, que ya no soy como antes, que llevo 30 o 40 años casado y que ya entonces que me acabó el amor. Hay que pedirle a Dios que encienda en su corazón ese amor hasta que Dios quiera que sean las cosas así. No hay que mantener rebeldía. La rebeldía es el enojo contra Dios, el disgusto contra Dios y eso no es aceptado. Nuestro Señor dice, el que blasfeme contra Dios cargará eternamente con su pecado. Le pedimos a nuestro Señor que nos libre de estas dudas, de estas ponerle pruebas y exigencias a Dios. Que nosotros seamos personas humildes, que sepamos aceptar la voluntad de Dios, que le pidamos a Dios el don de la fe, incluso en las dificultades grandes que se presentan en nuestra vida. Hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance con la ayuda de Dios para que las cosas mejoren cada día, en el trabajo, en la salud, en la vida familiar. Si una persona se cansa en su matrimonio, pues tampoco Dios no quiere imposibles, pero hay que poner de su parte, hay que hacer todo lo que esté a su alcance para perseverar en esa buena obra. Y pedirle a Dios que les conceda a las familias el don de la perseverancia, la constancia, la fidelidad, el seguir trabajando y luchando juntos. Si una familia está acompañada por el poder de Dios, las cosas son más fáciles. Así lo experimentó el rey David, siempre confiando en Dios, logró que todas las tribus de Israel lo aceptaran y reconocieran como rey. Nuestro rey es nuestro Señor Jesucristo, que quiere gobernar nuestra vida con su santa palabra, con sus enseñanzas, con los santos sacramentos. Le pedimos en esta noche a nuestro Señor que limpie nuestro corazón de todo motivo que sea duda, desconfianza en el poder de Dios. Que nos purifique Dios mismo de todas las cosas que a veces por ligereza pueden salir de nuestro corazón. Le pedimos que tenga piedad de nosotros y dejan tanta gente que habla por hablar. Dejan de salir de su corazón y de su boca palabras quizá contra Dios. No sucede mucho, pero puede suceder. Que Dios nuestro Señor nos ponga un freno en la lengua para no hablar de las cosas de Dios, porque Dios es Dios. Nosotros somos simples seres humanos que hemos de pedir el don de la fe y mirar nuestra vida como un regalo de Dios que hay que seguir trabajando, luchando en este mundo hasta que lleguemos un día a la santísima presencia de Dios. El demonio también trabaja y por eso lleva a la gente a hablar a veces con ligereza de las cosas que no conoce. Por eso nuestro Señor le dice, a los que dice al demonio, apártate de mí Satanás, porque eso es lo que ha de también decir el cristiano. No dar gusto al demonio, no darle cabida en su corazón, no dejar que los pensamientos o las palabras que se dicen ligeramente se vuelvan una costumbre. No, hay que pedirle a Dios es que nosotros seamos personas de fe, que sea el poder de Dios el que nos gobierne y no el maligno. Por eso nuestro Señor dice, líbranos del poder del mal en el Padre Nuestro, líbranos del maligno, porque el demonio también trabaja en el corazón de las personas para apartarlos de Dios. Le pedimos a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen María que nosotros sepamos luchar contra el poder del mal. Y por eso hacemos la oración a San Miguel Arcángel, para que él nos libre de todas las fuerzas del mal y aleje de nuestro corazón los pensamientos, las acciones y todas las cosas que son demoníacas. Que con el poder de Dios sepamos sobreponernos a las tentaciones del demonio y nunca desconfiar del amor y de la misericordia de Dios y que sigamos adelante colaborando en las cosas de Dios, alimentando nuestra vida con la palabra de Dios, con la Santa Eucaristía, con los sacramentos, con nuestra oración cotidiana. Que así sea. Gracias. Hermanos, reunidos en esta asamblea para celebrar la Santa Eucaristía, supliquemos a Dios Todopoderoso por el mundo para que nos regale las bendiciones que vienen de la fuente del amor de Dios y digamos, Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por todos nuestros hermanos que se han consagrado a Dios para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación puedan servirte con responsabilidad, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los ancianos, por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna, oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros que estamos aquí reunidos, para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Oramos por las familias que tienen problemas en su vida familiar, para que confiados en el poder de Dios, alejen de su corazón todos los sentimientos malos, y crezca el amor y la unión y la comprensión en las familias, oremos. Dios de amor, escúchanos. Para que Dios conceda el eterno descanso a doña Isabel Jiménez, por la cual ofrecemos la santa misa. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tus hijos para que podamos obtener de tu generosidad lo que tú mismo nos inspiras, que pidamos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas. Bendito seas, Señor Padre nuestro, bendito seas, Señor Padre Santo, por este pan y el trabajo y nuestro afán. Bendito seas, Señor Padre bendito seas, benito seas, con el vino y con el pan, bendito seas, Señor Padre no. Nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la ova en el lagar. Y ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Oren, hermanos, este santo sacrificio es agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, recibe, Señor, bondadosamente nuestros dones y plegarias, y santificalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y a la mujer, y aunque justamente condenados, los redimiste con tu misericordia, por Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros del cielo celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces para cantar humildemente tu alabanza. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Dios y Padre, que amas a los hombres, y bendito tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que ha venido en su nombre. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él les explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El cual, en la noche, la última cena, víspera de su pasión, estando a la mesa con sus apóstoles, tomó el pan. Dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, tomó el cáliz, dio gracias de nuevo, Y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Y les dijo, «Hagan esto en conmemoración mía». Desde aquella noche, este es el misterio de la fe. Proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, celebramos el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la hora de tu amor hasta que él venga de nuevo y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu Santo, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo con cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio y consolida la unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Robert, sus colaboradores, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por discordias como signo de unidad y de paz. Acuerda de nuestros hermanos que salieron de este mundo, de modo particular de tu hija Isabel Jiménez, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu gloria y dales la vida plena en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar un día a la moral eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo Espíritu Santo. San Francisco, la Virgen Madre de Dios, En Comunidad, grabaremos y organizaremos por Cristo, hermano México. Amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. 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 Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Como hermanos, manifiéstense un signo de paz. La paz contigo, paz contigo, paz contigo. Amén. Amén. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, dice el Señor. Cuerpo y sangre de Cristo nos guarden al recibirlo para la vida eterna. Amén. Gracias. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea. Yo soy el pan que da vida, anunciado a los profetas. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Es voluntad de mi Padre, el que coma de esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo y sangre encierra. A todo aquel que me coma, a todo aquel que me coma, le daré una vida nueva. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Gracias. 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 Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con la protección de la Virgen María pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen descanso y buena noche para todos. Gracias al coro, a todos. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.